Y seguimos con las grabaciones en vivo El musical de moda y en ascenso para todos ustedes Para toda la gente que nos apoya en nuestra carrera musical Y para todos nuestros seguidores Con muchísimo cariño, muchísimo gusto y mucho respeto Este temita romanticón para todos ustedes Y es razón de ser Para todas las muchachonas guapas Muchísimo cariño Somos los que estamos En un ser so Y encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea nada fácil porque te he conmigo Con veces a mi corazón te teme por completo Con tú no escapar de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que a mi vida tenga un sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua que a la que vive del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque hay como tú no hay agua que ahorita en esta tierra Y que no te soñan Cada vez que me de Y que me pone a temla Que me intimida cada vez Que me acaricia en tu vida Que satisfacito mis deseos En cuestión de pie Que haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua que a la que vive del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque no hay nada más bonito Eres mi razón de la que vive del cielo Usted es como el agua que a la que vive del cielo Cada vez que me ve Y que me pone a temla Y que me intimida cada vez Que una caricia en tu vida Que satisfacito mis deseos En cuestión de pie Que haces sentirme orgulloso Simplemente si juntos nos ves Caminando en la mano Tú eres mi razón de ser Un, dos, tres